La muerte prematura de sus padres, 30 años atrás, y la necesidad de aceptarlo, se convierte en la inexplicable forma que utilizan otros para descubrir ante el mundo lo que siempre se nos ha ocultado. La autora Rosa Sanz nos abre la puerta del alma para que soñemos. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com